Música De momento seguimos con más protagonistas en este set de invitados que a través de streaming ustedes van a poder seguir durante toda la jornada de hoy y junto a mí tengo a José Portilla. José Portilla, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. José Portilla es el director de la Escuela de Negocios Florida Universitaria. Exacto. José, se habla mucho, sobre todo en las universidades, en jornadas como esta, del término management. ¿Es la gerencia de toda la vida o es algo diferente? Bueno, la gerencia de toda la vida no puede ser porque ya no estamos. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XX se gestionaban las empresas de una manera y en el siglo XXI debemos gestionar de otra manera, en particular porque estamos en una economía global donde la aparición de Internet y la presencia de toda la actividad de las redes sociales modifica nuestra manera de trabajar en la gestión de las empresas. Eso lo tenemos que tener en cuenta y además hemos de emprender en otros ámbitos y eso es lo importante. ¿Qué le parece a usted jornadas como esta, iniciativas como esta? Cada vez más está teniendo más asistencia y más interés del público joven, del público estudiante. ¿Qué le parece? Nosotros entendemos, y yo me voy a permitir hablar no solo en nombre de Florida Universitaria, la Escuela de Negocios que yo represento, sino del grupo de Escuelas de Negocios que tenemos aquí, estamos aquí con una presencia activa en el Día de la Persona Emprendedora en Valencia. Para todas las escuelas, en particular para la mía, al final podemos decir que para encontrar un trabajo después de la carrera de los estudios universitarios o de un posgrado, incluso un ciclo formativo, hay tres alternativas básicas. Una es ser asalariado, depender de otro emprendedor que te contrate. La otra es ser asalariado de la administración pública, depender de que la administración cree un empleo público. Estas dos circunstancias actualmente están un poco, digamos, en cuestión, porque no se crea empleo. La tercera alternativa es la que apoyamos, es la generación del propio proyecto emprendedor, del propio proyecto empresarial, y eso es lo que nosotros estamos trabajando, Florida Universitaria y el resto de escuelas, para generar espíritu emprendedor entre nuestros alumnos de grado, de posgrados, para ver si son capaces y entre todos ayudamos a emprender. Pero durante mucho tiempo ha estado instaurada esa cultura, pues como usted decía, de esas dos opciones, de la de buscar trabajo o la de buscar, opositar y buscar trabajo en la administración pública. Dentro de lo que es su centro de formación, ¿está siendo difícil arrancar un poco esa creencia o esa vieja costumbre? Sí, cuesta, cuesta porque cuando uno, la palabra empresa significa emprender algo con mucho riesgo y que es dificultoso, eso es lo que define la palabra empresa, más o menos la Real Academia de la Lengua define la palabra empresa como emprender algo difícil y que además ha de costar mucho. Claro, en una situación de comodidad como la que vivíamos, pues era, la gente no quería emprender, ¿por qué? Pues prefería trabajar para otro y tener el salario. Siempre había excepciones, afortunadamente siempre han habido excepciones. Lo que ocurre ahora es que esa posición de comodidad ya no se da. ¿Qué ocurre? Que la gente tiene que emprender. ¿Qué nos encontramos en las aulas? ¿Qué nos encontramos nosotros? Dicen, nosotros creemos que emprender se debe hacer desde bien joven. General espíritu emprendedor no se hace a los 30 años o a los 40 o a los 50 cuando una persona acabó de trabajar en la fábrica en la que estaba en la empresa, ha cerrado la empresa, se encuentra que está en la calle. ¿Gener el espíritu emprendedor cuando uno tiene 50 años? No. Nosotros entendemos, y así trabajamos, por lo menos en nuestro centro, es el emprendimiento desde bien jóvenes. De hecho, nosotros en el Grupo Educativo Florida, nosotros trabajamos en un proyecto de escuelas infantiles de 0 a 3 años, que llamamos Ninos, que se llama Ninos. Nosotros ahí en ese, de 0 a 3 años estamos trabajando ya del espíritu emprendedor. De hecho, el año pasado fuimos premiados en un premio de iniciativa de emprendedor a las escuelas. Y si lo trabajamos de 0 a 3 años, lo trabajamos después en los distintos niveles educativos que tenemos de 12 en adelante. Porque entendemos que el emprendedor no se hace al final, sino que el emprendedor se debe ir haciendo a lo largo de todas las etapas formativas, incorporando en los currículums de las distintas materias, grados, titulaciones, cursos, el componente emprendedor. En nuestro caso es más fácil, porque como somos una empresa, nosotros somos una empresa en forma jurídica cooperativa de trabajadores. Con lo cual, nosotros somos emprendedores. Y nos resulta mucho más fácil trasladar a nuestros alumnos que emprender es una excelente opción. ¿Cualquier edad puede ser buena, como usted decía, para emprender? ¿O para, por lo menos, plantar ese germen del emprendedurismo? Nosotros empezamos de 0 a 3 años, que parece mentira. Dice, ¿y cómo se hace? Yo se lo pregunto a mis compañeras de la escuela Ninos y me dicen, no, es posible, porque hacemos actividades que representen iniciativa. Se puede hacer. Es más fácil como aprender un idioma, cuando más joven es más fácil. General espíritu emprendedor. Pero no es imposible y no es difícil. De hecho, tenemos un premio aquí en el Día de la Persona Emprendedora para emprendedores de mayores de 45 años, que yo, afortunadamente, tengo el honor de formar parte de ese jurado y me he encontrado con proyectos muy, muy interesantes de gente mayor de 45 años. Nunca es tarde para emprender. Lo que requiere es que hay menos. Al final, hay que generar más esfuerzo cuando uno es más mayor que cuando uno resulta que es más joven. ¿El futuro del trabajo depende mucho más de nosotros, de lo que en general nos creemos? Sí. Porque hablamos del emprendedor como el que crea una empresa, pero también hablamos del concepto de intraemprendedor. En las organizaciones debemos ser intraemprendedores. No toda la gente tiene espíritu emprendedor para montarse una empresa y asumir ese riesgo. Pero yo sí que entiendo, entendemos nosotros, que también hay que emprender dentro de la empresa. Con lo cual, la creación del puesto de trabajo, el mantenimiento del puesto de trabajo, también es una cuestión que uno debe hacer día a día en su trabajo, aportando iniciativa, creatividad, desarrollando la innovación en su área de responsabilidad. Está el emprendedor y el intraemprendedor en la empresa. Es muy importante. Lo que pasa es que de la misma manera que antes estaba la moda o la creencia de que era mejor ser un asalariado, no arriesgar el capital propio, o también el hecho de opositar y sacar una plaza pública, ahora está también muy de moda y siempre oímos que los emprendedores salvan el país, que los emprendedores son los que van a sacar a nuestro país de la crisis. ¿Esto va a hacer que también se vuelva un poco al contrario y pase lo mismo, pero al revés? Sí, a ver, yo creo que eso es lo que estamos diciendo, que todos se mueran de ser emprendedores. No toda la gente tiene las competencias para ser emprendedor, no toda la gente. La gente que quiera vivir, y esto igual no queda muy correcto en este ambiente, pero ser emprendedor es una tarea muy difícil, porque hay que dedicarle 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes, y eso no toda la gente quiere, y no toda la gente al final tiene las competencias. Tampoco pasa nada con que no sea, la respuesta no es que todos emprendamos, no pasa nada, podemos ser asalariados, pero también generar nuestro espíritu emprendedor dentro de nuestra empresa. Podemos irnos a un péndulo, hemos estado en un lado que es nadie emprendía, y ahora nos vamos al otro. Como siempre, en el medio está la virtud. Como director de la Escuela de Negocios de Florida Universitaria, ¿qué recomienda a sus alumnos a la hora de poner en marcha un negocio? Lo primero de todo. Que sea innovador, que no hagan más de lo mismo. Hay muchas cosas en el mercado, muchos productos, muchos servicios, muchos negocios, muchas actividades, lo que nosotros pretendemos es que no hagan lo mismo que ya está. Uno no puede invitar a montar una empresa, unos nuevos 99 montaditos o 50 montaditos, ya está. Y hay una cadena que ya está montada, y dicen, no voy a hacer lo mismo que, lo que tengo que hacer es innovar. En sectores maduros se puede innovar, en sectores de la restauración hemos visto cadenas como ya está. Nosotros lo que hablamos siempre es de la innovación, de la creatividad. De hecho, nosotros principalmente tenemos, lo que es el ámbito de la innovación, de la creatividad, lo tocamos en todos nuestros programas de posgrado, en los másteres, porque creemos que es importante. No podemos hacer lo mismo, sino que tenemos que hacerlo de manera distinta. Eso es lo primero, la innovación. Lo segundo, la internacionalización. El mercado español se queda pequeño. Uno debe pensar en que sus clientes están a lo largo del mundo. Más hoy, en función de las redes sociales, del desarrollo de Internet, de las comunicaciones, hoy podemos estar en cualquier mercado. Pueden comprarme, puedo vender en cualquier lugar del mundo. Eso es muy importante, la innovación, la internacionalización y después que le dediquen, que sean constantes, que tengan tenacidad, porque al principio las cosas no van a ser tan fáciles. Pero que si trabajan mucho y se esfuerzan, al final se consigue. También la importancia de llevar a cabo un buen plan de negocio, porque muchas veces se abren negocios sin haber hecho un estudio previo de mercado. Por supuesto. El plan de negocio es lo que trabajamos en las escuelas, sobre todo en los programas tipo MBA o máster. Nosotros, el máster nuestro de innovación y desarrollo de proyectos de negocio, acaban todos los alumnos desarrollando un plan de negocios. Entonces, eso es muy importante. El plan de negocio debe estar muy bien apoyado a niveles de análisis del entorno, de análisis de las demandas del mercado, análisis financiero, análisis comercial. Todo eso hay que hacerlo, por supuesto. Pero hay que ser innovadores, hay que ser creativos, hay que internacionalizarse y hay que poner mucha energía. Y hay otra manera de trabajar en las aulas. Nosotros, para este próximo curso, el 14-15, vamos a poner en marcha un grado, un grado emprendedor. Y cogemos dónde, cambiemos completamente el modelo de trabajar en el aula. Si queremos hablar de innovación, también tenemos que ser capaces de innovar en el aula. Donde utilizamos un modelo desarrollado por la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, donde un grupo de alumnos, desde el primer momento, crean un proyecto emprendedor y lo están moviendo. Y gira todo, en vez de girar todo a través de las asignaturas, de las materias, gira todo alrededor del grupo de alumnos. Los alumnos han de salir a vender y se pagan los estudios con los negocios que han emprendido. Es un proyecto totalmente innovador y que esperamos que tenga un gran éxito. Y aún así se dice que los jóvenes hoy en día van a ser la generación mejor preparada y que aún así van a ser, en teoría, los que peor van a vivir. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, los que peor van a vivir, pero porque también no va a depender de ellos. Depende también del cambio de modelos de sistema socioeconómico en el que estamos. Pero bueno, depende de ellos. Yo tengo ya cierta edad y también cuando yo emprendí, en su momento, yo soy socio de mi cooperativa, soy propietario, con lo cual también asumimos un riesgo y fue difícil. Yo perdí el capital de mi empresa en unos momentos iniciales donde tuvimos que asumir las pérdidas y después, afortunadamente, superamos con mucha gestión y mucha profesionalización. Sí, de acuerdo, es posible que esta circunstancia pase, pero nosotros queremos que es posible avanzar y es posible seguir adelante. No es tan complicado. Hay que tener esa tenacidad. No tienen por qué ver la situación tan negativa en todos los jóvenes hoy en día. No, porque al final, negativa, si lo ven negativo, será negativo. Si uno ve las cosas con optimismo, con una sonrisa, yo creo que la sonrisa se traslada alrededor. El optimismo se traslada. Si vivimos un ambiente pesimista, seremos pesimistas. Si estamos en un entorno optimista, semos optimistas. Y el optimismo lo llevo yo. Todas las mañanas cuando me levanto, uno tiene que ir con una sonrisa y acostarse con una sonrisa. Las cosas están muy mal. Yo siempre digo a los alumnos que no podemos decirles a nuestros competidores transmitirles nuestras emociones. Si un competidor nos ve triste, ¿qué va a decir? Este va mal. No, no, tú a un competidor sonríele y dile que van las cosas bien. Después ya, por dentro, di lo que quieran. Pero optimismo es lo que necesitamos. Tomamos nota de ese valioso consejo. José Portilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!